Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite y hoy vamos a hablar de Halloween 2021 de Pokémon Unite. Hoy ha salido un vídeo, ¿vale? Lo vamos a enseñar y vamos a hablar lo más posible, bueno, lo más extendido que podamos sobre este vídeo, pero de igual manera voy a hacer vídeos más concretos hablando, pues, del nuevo Pokémon, también de las nuevas skins, enseñándolas todas una a una, sin hablar de otras temas por el medio, e incluso estoy pensando en hacer uno entrando en detalles de este vídeo trailer, que realmente tiene un montón de contenido para solo durar un minuto. De todos modos, para ir abriendo boca de este Halloween 2021, vamos a disfrutar de este vídeo y lo vamos a ir parando, pues, los puntos más importantes que yo vea, pues, para hablar y para aclarar. Tenéis en la descripción el vídeo oficial de Pokémon Unite para verlo de seguido, sin escucharme, así que nada, lo dejo por ahí. Y ahora vamos a ver lo que sería este nuevo evento, ¿vale? Lo primero que vemos, esto es un mapa que yo supongo que es el que ya tenemos, ¿vale? Pero con algunos cambios. Vemos que tiene, pues, tanto en la zona donde sales, como en el medio del mapa y tal, pues, tiene cambios con las calabazas y tal, pero no sé si va a ser un mapa adicional o va a ser un mapa que va a sustituir al que está ahora mismo. Y no sé también si se va a cambiar en el competitivo este mapa o no, ¿vale? Eso es, pues, bastante duda que da por el aire. E incluso también me queda la duda si esto va a ser un modo exclusivo de Halloween o exclusivo solo de este año de Halloween o a lo mejor se queda, pues, rotativo para otros días, o sea, bien normal. No lo sé. Yo apuesto que va a ser, pues, rotativo en plan de Halloween y volverá para el año que viene con algún cambio o lo que sea. Pero bueno, cuento con que solo sea de Halloween. Vamos a seguir viendo. Habéis visto al Lucario, ¿vale? Este es en la skin de Lucario, creo que es la segunda o la tercera que le haga Lucario. Y tengo miedo que sea de las caras, ¿vale? Porque he visto filtrado que también hay como el marco este circulito que te pone la foto del perfil del personaje y tengo miedo de que sea una cómoda de Nittles de 40 pavos que realmente me parece un precio desorbitado total y ojalá no sea eso, ¿vale? Ojalá me equivoque yo muchísimo y no se pasen a ese nivel de ponerse precio. Ojalá me esté equivocando yo. Pero bueno, puede ser. Vamos a seguir viendo, ¿vale? Vemos aquí, pues, nada. Unos combatitos con el Lucario y tal. El cero ahora, que por cierto no se ve muy bien, pero tiene una nueva skin. Y aquí también vemos la nueva skin de Charitar, que esta va a ser de 350 gemas, 100%. Esto no puede ser más caro. Y ahí tenemos, pues, la nueva skin. Y bueno, vemos ahí esto que es la novedad más grande, ¿vale? Bueno, vamos a dejar a Lucario hacer ahí el movimiento. Que sería el tema de las calabazas. O sea, que le pueden lanzar calabazas a enemigos y que básicamente se atrapen en ellos y no puedan atacar ni hacer nada. Simplemente escapar y no sé cuánto tiempo dura esta calabaza. No sé tampoco cómo se podrá tirar. Si van a sustituir un movimiento para hacer esto. Si van a sustituir el ítem. O si van a añadir un movimiento nuevo para poder lanzar la calabaza. Lo desconozco totalmente. Pero bueno, otra novedad que tenemos en este modo de juego. Que como digo, no sé si va a ser para rotar con el que está ahora. Si va a entrar en competitivo. Eso desconozco totalmente. Aquí la skin de Lucario. Aquí también tenemos skins para el personaje, ¿vale? Que subí un vídeo mucho más amplio hablando de esto. Que os lo dejaré por aquí. Donde os enseño mucho más contenido de esto. Vemos ahí pues los distintos complementos. Y también tenemos adicionalmente el tema del perfil para añadir nuestro nuevo... Bueno, pues eso. Nueva forma para estar. Nueva posición. Nuevo marco. Nuevo fondo y tal. Después, más novedades. Tenemos aquí la nueva skin de Jigritaf. La cual está bastante chula. Aparece el Gengar. Y nuevo Pokémon para Pokémon Unite. Vale, Griden. De la última generación. Que ahí lo vemos pues nada. Haciendo la ulti. Haciendo pues como el recurrente o algo así. Y nada más. Gameplay y tal. Que por cierto... Bueno, aquí he parado el vídeo. Lo voy a parado aquí, ¿vale? Muy interesante ese Jiglipaf. Que a mí, la verdad, al principio se me pasó por encima totalmente. Y después al volver a ver el vídeo, pues dos, tres veces más. Me fijé en esa skin. Y la verdad es que está muy, muy chula. Me mola bastante. Y lo que iba diciendo del Griden, ¿vale? Que no sé muy bien si va a ser un Pokémon atacante. Si va a ser un Pokémon defensivo. La verdad es que lo desconozco con los movimientos que nos enseñan. Pero bueno, que de todos modos haré un vídeo mañana hablando de él. Si se filtra alguna cosita más, pues la hablaremos también. Y el vídeo concluye así, ¿vale? Festival de Halloween. A partir del 20 de octubre vemos al nuevo Pokémon Griden. Vemos hacer ahora, que por cierto es mi Pokémon favorito. Aunque esa skin no me acaba de gustar. Y cuento con que sean unos 400 gemas, unas 350 gemas más o menos. Ojalá no sean más. Y realmente no sé ni si comprármela por ese precio. Porque no me gusta demasiado ese traje. Pero bueno, que eso chicos. Que este minutito de vídeo da para esto. Esto es todo el nuevo contenido que tendremos de Halloween en esta nueva temporada, ¿no? En esta actualización más bien. Y como iba diciendo, subiré más vídeos hablando de las skins. Una a una enseñándolas. Hablando también del Griden, ¿vale? Y por último, a lo mejor, si veo que hay más cositas escondidas en el vídeo, lo iré subiendo. Hay un par de ellas, ¿vale? Que quiero detallar y tal. Pero no sé si hace un vídeo o no. De hecho, tengo en Twitter, ¿vale? He subido ya algunas cositas interesantes que han pasado por este trailer. Así que pasaros por él si queréis enteraros de todo lo que tenemos nuevo en esta actualización que llegará pasado mañana. Y chicos, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.